Creo que podemos ahora pasar a otro tema dentro de Cataluña, que es incluso muchísimo más grave que lo que estamos hablando. Lo va a leer David, las noticias del mundo, y luego le daré yo una noticia más pequeña del país, pero a importancia del mundo, el que se da cuenta de la importancia que tiene y la gravedad de esta noticia, que va a leerla primero en el mundo y a continuación la pequeña reseña, el titular que hace el país en la página 19. El país la publica en su página 19, en una sola columna, y dice que el Tribunal Superior Catalán envía al Supremo la causa del 9N. Y el diario El Mundo lo publica a toda página, aunque hay publicidad, en su página 15. Dice que el fiscal pide imputar por sedición, reclama investigar a un concejal de la CUP en Vic, que propuso en un pleno desobedecer al Tribunal Constitucional. Muy bien, esta es una noticia bastante grave. Y aquí vamos a topar con lo mismo que desde el inicio hemos topado nosotros. No la interpretación del Código Penal, que no presenta dificultad ninguna. La sedición está muy bien contemplada, redactada, muy mal colocada, pero bien redactada, en el Código Penal a partir del artículo 544 y siguientes. Y aquí la novedad es que el Tribunal Superior de Cataluña hasta ahora no admitió querella alguna por sedición contra ninguna de las autoridades de la autonomía catalana que están incurriendo desde hace muchos años en ella, y de manera evidente. Pero es aquí que se presenta una oportunidad donde tal vez se admita y se continúe la tramitación penal de una querella por sedición, en primer lugar contra el ministro consejero Hall, y luego, naturalmente, ya lo veremos, que si es él, va unido inmediatamente a la causa. Tendría que terminar en el Tribunal Superior porque afectaría directamente a Arturo Mas y su conocimiento correspondería ya al Tribunal Supremo de Madrid. Si quieres, Pedro, exponerlo, como lo conoces tan bien y lo estudiamos en el fondo, el problema de la sedición, pues explica por qué ahora, aunque casi mejor lo tiene en el mundo, que el país ya no tiene más que lo que he dicho ya para aquí. Exactamente. La novedad que se presenta aquí, y respecto a este concejal, por ejemplo, de la CUP en BIC, es la clave que siempre nos habíamos encontrado en la redacción de nuestra querella, es la palabra impedir, la palabra impedir, es el secreto. Es lo que el tipo penal particulariza la conducta, es que se impida la actuación de una autoridad. El cumplimiento de la ley o de cualquier resolución de una autoridad del Estado. Exactamente. Entonces, este señor, este Edil de BIC, que se llama Joan Coma, dijo textualmente, dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas. Y animaba, precisamente, a una declaración pública incitando a impedir la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Que cae de lleno en la definición del artículo 544. Ahí estamos. Entonces, eso es lo que incurre de lleno en la conducta típica respecto al delito de sedición. Y no solo eso, sino que abundando, además, en el mismo tipo penal, estas afirmaciones de este concejal de la CUP vienen apoyadas directamente por su propio partido. Porque la CUP ha reaccionado a las investigaciones penales abiertas a raíz de estas declaraciones... Contra Holmes, no contra ellos. Sí, sí, no, y contra este concejal de BIC, en este caso... Ah, ¿también es contra un concejal también? Un concejal de BIC, efectivamente. ¿Pero aparte o independientemente? Independientemente. No, eso es por lo del 9 de diciembre, eso es por el referéndum famoso, pero esto es por una... Es que entonces estamos mezclando. Claro, claro. Me parece que agarra un poco, porque el fiscal lo que pide es que ya tiene el suplicatorio. Es decir, está imputado, Joan, está imputado en el Tribunal Superior de Justicia. Sí, pero él por un delito de desobediencia. Sí, sí, por eso. Vamos a no hablar de la CUP ahora. Vale, vale, vale. Y en ese, que es el titular verdadero del periódico, es grande cese. Y dice el fiscal, en el escrito, que ha sido admitido, que es imposible juzgar la actuación penal del señor Holmes sin relacionarla directamente... Exactamente. ...con la responsabilidad penal adquirida por Arturo Mas. Exactamente. Y en virtud de lo cual se ha pedido ya la causa, el suplicatorio... Al Tribunal Supremo. ...para que vaya al Tribunal Supremo. Eso es una cuestión. Exacto. Y yo le doy una importancia enorme. Enorme, sí. Porque eso, de verdad, lo de la CUP tiene importancia, luego lo vemos. Pero hay que separarlo, porque la noticia, aunque esté el periódico La Una, nosotros no podemos unirla. Son dos causas diferentes. Porque una es contra Arturo Mas. Exacto. Que por fin se ha abierto una vía del Código Penal, lo que le da horror a Rajoy, que no ha querido hacerlo durante tantos años. Pues bien, ahora se ha abierto una vía indirectamente, porque no se puede juzgar la responsabilidad penal y el delito cometido de sedición por Horst sin enlazarlo directamente con el delito cometido por Arturo Mas, que era quien daba las órdenes a Horst para que también cometiera y la acompañara en el mismo delito. Eso es gravísimo. Y vamos a ver, aunque sea el fiscal el que la pide y que su preimplicatorio se conceda, la importancia que va a tener es que la causa contra Arturo Mas vendría aquí a Madrid, al Tribunal Supremo. Y eso cambia por completo todas las perspectivas que tuvimos, tanto Pedro Sánchez como yo, cuando enfocamos... González, González, no me llames Pedro Sánchez porque entonces me enfado un montón. El inconsciente. Sí, sí. Y oír todo el día de los Sánchez en la televisión. Bueno, pues Pedro, diré nuestro Pedro y así. Sí. Pues ya sabéis que nosotros no pusimos la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Arturo Mas, porque teníamos, yo desde luego lo hice, la absoluta certeza que no sería admitida. Y desde luego más vale no presentar una querella que no va a ser admitida que presentarla. Porque si la presenta, la intención es que no hay delito, es que estábamos equivocados. No, es mejor esperar a otra ocasión. Y la prueba que hemos hecho bien es que hoy, por otra vía, a nosotros nos da igual ser nosotros. Si lo hacemos nosotros es porque nadie se atreve. No porque nos guste o tengamos especial placer. Pues bien, ahora se abre una vía indirecta. Y es que el suplegatorio viene a Madrid. Ya veremos. Ahora, en el Tribunal Supremo, yo no sé cómo estará hoy la situación. Ni conozco personalmente, como estudié en el Tribunal Superior de Cataluña, si hay posibilidades o no de admitir una querella contra Arturo Mas. Eso lo vamos a ver enseguida. Y desde luego, lo que puedo aseguraros es que, como se admita, ahí estaremos nosotros con todo el arsenal que preparamos para hacer la querella por sedición. Porque es que esa querella por sedición vamos a no dar sorpresas ni a anunciar nada. Pero va a ir acompañada de otros delitos contra aquellos que, teniendo la obligación de perseguir el derecho de sedición, no lo han hecho. Esa será la novedad que vamos a... Como entre en el Supremo, ya veréis el partido que vamos a sacar nosotros. No solo insistiendo, apoyando al fiscal, si se admite la querella en el Supremo, sino coayuvando al poner de relieve la conexión indefectible y necesaria que existe entre las causas particulares por sedición contra uno de ellos y la causa contra todos los responsables de la sedición que han sido manifestadas, no solo en el gobierno de la Generalitat, sino incluso en el Parlamento de Cataluña. Y además se demostró muy buena en nuestra estrategia y que entraba dentro de la cautela debida con la experiencia del propio Tribunal Superior de Justicia que sufrimos, y digo sufrimos, cuando el tema de la concentración de Cataluña, que aquello fue vergonzoso y... No solo vergonzoso, sino que asumimos las consecuencias. De momento, ya me han condenado en costas. Exacto. Y las condenas en costas no implican solamente las de un abogado, que tú, Pedro, los llevas a sesión, sino que hay dos condenas en costas, ¿no? Sí, es una condena en costas, una pluralidad de intervinientes. Claro que se parten por la mitad, ¿no? Pero uno es el abogado de la Generalidad y el otro es el abogado del Estado, de la Junta Electoral. Y que nos dan un plazo perentorio para pagarla. Sí, sí. Y son elevadas, no son poca cosa. Ya, ese era además el abogado del Estado que decía que era admirador suyo, don Antonio. Si no fuera admirador. Si no, el rejón podría haber sido espectacular. Pero vamos, a lo que iba es que el Tribunal Superior de Justicia en aquel entonces hizo una interpretación torticera y contraley de los plazos procesales para llegar a una causa de inadmisión totalmente artificial, pues es fácil adivinar a dónde habría ido una querella por sedición presentada frente al mismo órgano. Como hemos presentado que creo muy bien el tema de la querella ante el Tribunal Supremo, porque el fiscal ha sido solicitado y la han accedido, pasemos ahora al asunto que tú has anunciado de la CUP. Sí, sí. El asunto de la CUP es que es para libro de texto de derecho penal, porque el tipo de sedición aparece en todo su esplendor. Pero ¿quién está acusado de sedición y por qué? Pues la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo que ha hecho es pedir la imputación de un concejal de la CUP, del Ayuntamiento de Vic, Joan Coma se llama, precisamente porque en estas mociones que se vienen aprobando por los ayuntamientos... Porque apoyó al Parlamento, ¿no? Sí, sí, apoyó, pero es que en su afán o en su ímpetu fue bastante más allá de la mera declaración, bastante medida, como aquí vimos también por otra parte del Parlamento. Porque lo que hizo directamente fue solicitar que no se acaten las resoluciones del Tribunal Constitucional e impedirlas, además, dice, impedirlas fuera de las vías legales. Eso es típico, típico, está definido en el Código Penal. Y luego, a más a más, como también se dice mucho en Cataluña, la CUP, en bloque, lo que ha hecho es reaccionar, pues precisamente llamando a la desobediencia generalizada, apoyando a su concejal de Vic. Entonces tenemos el segundo elemento típico, que es difícil de encontrar para que se perfeccione el ilícito de la sedición, que es el tumulto. Porque entonces aquí ya estamos ante un apoyo masivo de una pluralidad de personas a impedir la aplicación de las normas o de las resoluciones emitidas por una autoridad española, por una autoridad como podía ser el Tribunal Constitucional, de tal manera que el tipo se perfecciona sin género de dudas alguno.